Hace tiempo te digo y no hablas conmigo Tu risa en las estrellas, en sueños peligrosos Al mundo no importa, acorda tu soñando Preciso un chiste o algo, los días van pasando No te quería, con una nube en la boba Caliente el viento, me voy a caminar Las horas van caendo, una pelicula julga Hoy somos muy distintos, pero todo es igual Gente que no conoce, la color de su hambre Abrando otro planeta, me voy hasta el incas No te quería, con una nube en la boba Caliente el viento, estoy a cambiar Nena, escúchame Pueblos americanos Una pelicula julga, hoy somos muy distintos, pero todo es igual No te olvides, en mi paz en la mar Caliente el tiempo, me voy a cambiar No te quería, con una nube en la barra No te quería, con una nube en la barra No te quería, con una nube en la barra No te quería, con una nube en la barra Gracias por ver el video.